...muchísimo público, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. El América contra el Barcelona. Ahora, Pedri, buscó la personal, pero no pudo pasar, como le gusta encarar, es peligrosísimo. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo, pero si le salía bien, nadie iba a decir nada. Le faltó fuerza al pas y lo cortaron. ¡Saque desde la banda! ¡Matteus! El pase no prospera, están imprecisos hoy. ¡Ahí está el remate! Fue bueno el remate, pero las manos del arquero. Sabemos lo bien que remata desde afuera, pero creo que esta vez se apresuró. ¡Eto! Gran quite, trabando con convicción. Pase al hueco, está atento y corta. ¡Allí están despejándola! Distribuye por el costado derecho. Llave Alonso se anticipa e intercepta. Atento, firme y seguro, las pelotas del arquero. ¡Allí está! ¡Messi! Atento para despejar en la zona caliente. ¡Hay peligro! ¡Ese balón se metía en el arco! En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. A ver si la puede controlar. Beckenbauer vuelve a ganarla. ¡Bernardo Silva! Gol, 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 gol él, eso altera los planes del técnico rival el marcador es tan solo 1 a 0 pero la diferencia anímica en este momento es abismal así se le pega la pelota con cálida y violencia las pelotas de ahora no va más final de los 45 iniciales se ha terminado el primer tiempo vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol no jugaron un mal partido no es que el rival los haya pasado por arriba, de hecho la diferencia es mínima, de un solo gol además este equipo tiene mucho margen de mejora que la verdad no es que el rival los hará que no es que el rival los hará se inicia el segundo tiempo Barcelona se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar Messi James estaba bien ubicado para cortar el pase ¡Uy! ¡Cómo se complicó! Bernardo Silva Messi la pone por arriba es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta prueba suerte de lejos fue buena la intención pero no acertó el arco Ronaldinho se tuvo confianza a esa distancia y no lo dudó no, no fue un mal intento la tiene Messi Bernardo Silva la abre al sector izquierdo buen pase Neymar salen de contragolpe Messi todavía no entiendo cómo se equivocaron así un contragolpe elaborado a la perfección y con tiro libre por esa dura falta Mbappé que la maneja ¡Qué bien lo que inventó! ¡Qué bien lo que inventó! ¡Qué bien lo que inventó! la pelota abandona el terreno de juego se va al córner sí señor hay córner hay tiro de esquina Pedri recupera la pelota Hubbard allí le están marcando la infracción le pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Mbappé 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 de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece perfecto. Eto' busca atacar por el lateral. Neymar. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. A esta altura, el zapatazo. ¡Ravitz! Es alentador no haber podido llegar al empate después de esas buenas jugadas. Pero hay que seguir intentándolo. Allí va. Saca el centro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Fue un partido cerrado con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad. La verdad, cuesta entender la cantidad de oportunidades que desperdiciaron. Insólito. De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!